Carlos, es un vallalío. Cetáceo que tiene el lomo oscuro y el vientre blanco. Ordena las letras. Un cetáceo. Joder, mejillón. No me lo puedo creer. Con esas letras, un cetáceo que tiene el lomo oscuro y el vientre blanco. Ordena las letras. Que hay cuatro. Me queda un blanco, me queda un blanco. El vientre blanco. Eso el vientre, el lomo oscuro. El lomo oscuro. Joder, mejillón, la almeja. Vamos. El berberecho, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Te juro que no perdía el avión ni nada. Buscándome, dice, berberechos, berberechos, mejillón. Estaba buscando moluscos ahí. ¿Qué está pasando? Borja, díselo. Orca. Claro. Como el escritor. Qué asesino. Mira, me voy muy triste, de verdad. Al menos acertar una, ¿no? Que le he hecho en broma, que lo sabía, pero es para que sigas concursando. Oh, gracias. Chamarro. Suele pasar, ¿eh? A ver, no es lo de Joan. Que el chalote no cabía tampoco. No, no es lo de Joan.